50 años adelante Fácil, 50 años adelante Tienes 30 y 50 80, la edad del tío Rufino Todavía vas a vivir más Bueno tía, platícame entonces ¿Quién estamos buscando? Ahora voy a buscar El osario, pero no me sé El número de la gaveta que le dieron A la guía Y ahí deben de estar los restos De Melvina, András Mi prima de Culiacán Sinaloa, que aquí murió En la Ciudad de México Y mi mamá la sepultó aquí en el Dolores Y luego la sacó La sacó Y había comprado Un osario al entrar Pero como aquí en el Panteón Español Hicieron Obras Entonces pusieron un aviso En el periódico que vinieran los deudos Sacaran a sus Este... A los restos que tuvieran Y les iban a dar un osario al final Pero como no está tu tío Sergio No tengo el número de ese osario A ver después Si tengo dinero Exumo a Melvina La incinero Y la mando a Culiacán Que quería ya con todos sus Padres y hermanos Su familia Que están en Culiacán Sinaloa Ya hijo Ya me cansé Y el primero que fuimos a ver Quién era El primero que fuimos a ver Era don Julián De la Yata Barbero Que era Mi... Mi bisabuela Y nada No sé cuándo nació Mi tío Roberto De haber sacado Su acta de nacimiento Y el lucho Está por eso Lo enterraron Con los héroes Del 47 Porque luchó Contra los americanos En el 45 Y contra los franceses En el 64 Y murió En la ciudad de México El 12 de diciembre De 1915 Hay que sacarle la edad Noventa y tantos años Pero había nacido En Querétaro Donde llegaron los yatas De Santander Tengo que buscar la fecha Ya Ya no me sé más del hijo Una foto nada más O qué Platícame ahora Cuando eras niña Pero lo que quiero oír Es lo que grabas Para ver cómo se oye mi voz Muy mal Bien Se oye tía Y hoy tienes cen en tu casa Sí Ah De ese comida Sí ¿Y qué te dejó tu mamá? Nada No te dejó latas Bueno Lo normal Sí ¿Qué es lo normal? Latas Este Pan Bimbo Galletas Leche De bloque La despensa La despensa Ah entonces ya sabe Que no te mueres de hambre ¿Y ella cuándo va a llegar? Hasta el 5 Ah el 5 se regresa O sea que para Día de Reyes Ya está aquí Bueno tía platícame pues Cuando eras niña Pues cuando éramos niña Llegamos a esta La colonia al sur Esta era la